Ay, está para toda la gente bailadora, sí señor la gente, muchas gracias por los aplausos, hombre Los aplausos son para ustedes que se están divirtiéndonos así, este, Benito Maxines Creo que sí, los invitamos a que escuchen nuestra música en todas las estaciones digitales, ahí en internet Todas las plataformas digitales, así que, invitados, Grupo Maravilla de Robin Ravilla Si no es de Robin Ravilla, no es de Robin Ravilla Yuride Maxines y la banda que nos visita allá de San Juan Capistrano, salvazo muy especial para todos ustedes Escuchamos, velando, gozando, escatito Ahora sí, nos vamos con este tema, un clásico, en la cubia en México, se llama Tu Marca, dice Sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor, dice Grupo Maravilla de Robin Ravilla Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla, Dios sabe que yo quiero ser pirata, no sé hacer lo que me mata Pero si te quiero, eres también el que prefiero, por eso inventar, quiero rogarme primero, si tú puedes sumar, yo seré el mesero, eres un cigarro que no tienes de mi cielo, hay muchas cosas que te quiero, voy a hacer mi cielo, si tú compras y mi bandera de verdad, en tu corazón hundir mi ancla, 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 en tu corazón hundir mi ancla. Así te quiero, así te quiero, así te quiero, mi hija. Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla, Dios sabe que yo quiero ser, no sé si es lo que me mata. ¿Y desde dónde? Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla, en tu corazón hundir mi ancla, Yo sabe que yo quiero ser un pirata, no sé si es lo que me mata Quiero saltar, jugar y navegar en tu baile, no puedo asumir mi alta Yo sabe que yo quiero ser un pirata, no sé si es lo que me mata Pues si te quiero, eres tú, yo te prefiero, no es mi meta, yo quiero llevarme primero Si tú fueras un mar, yo seré el tercero, eres un cigarro que no tiene salicero Hay muchas cosas que me quiero, voy a ser un cigarro, discúlpame, si mi manera no me lo quiero Pero tu corazón es muy muro, así te quiero y te lo juro, mi letra Quiero saltar, jugar y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alta Yo sabe que yo quiero ser un pirata, no sé si es lo que me mata Quiero saltar, jugar y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alta Yo sabe que yo quiero ser un pirata, no sé si es lo que me mata Quiero saltar, jugar y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alta Yo sabe que yo quiero ser un pirata, no sé si es lo que me mata Si me rechazas en lo que es tu mirada, espero que tú no me dejes en coordenar Porque si finalmente me siento solo, como un pirata sin tesoro Y en la Universidad de la Cumbia, el maestro Robin Revilla ¡Suscríbete al canal!